Estamos en la segunda semana de la fase 3. Siempre nos encontramos en la unidad número 6, preparemos mezclas. El contenido de esta semana son coloides. Recuerden que ustedes tienen que leer y analizar toda la guía para poder dar respuesta al apartado D. De esta semana de tareas. Vamos a ver lo que son las dispersiones coloidales. Aquí vemos la definición de una dispersión coloidal o coloide, que es una dispersión de partículas de una sustancia, que es la fase dispersa en otra sustancia, que es el medio dispersor. Para entender mejor esta definición, nos dice que entremos a ese enlace, ustedes le pueden dar clic, o simplemente personal con su dedito si están con el teléfono celular. Yo ya lo tengo aquí abierto. Lo van a enlazar a este canal, que es del Departamento de Ciencias Naturales del Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se llama Ciencia Educativa. De preferencia, yo les recomiendo que ustedes se suscriban y activan las notificaciones de este canal. El video que dura este tiempo, les van a explicar a través de pequeños experimentos lo que son los coloides. Aquí están mencionando las propiedades de los coloides. Vemos aquí en esta figura el tamaño de las partículas en una disolución que no la podemos observar en una suspensión y un sobrenadante, es decir, que hay un precipitado que queda al fondo del recipiente que lo contiene. Vemos aquí, vemos aquí una figura de absorción de las partículas, de la relación de área y la masa. Vemos el efecto Kingdance. Vemos también lo que es el movimiento goviniano. Y aquí aparece también un enlace que ustedes le pueden dar clic o personal con el dedito para que ustedes puedan observar cómo es este movimiento. Recuerden que tienen que analizar y medir detenidamente. Vemos en esta tabla los sistemas coloidales. Cómo se clasifican. Aquí vemos los tipos de emulsiones, sol, agroso, es el espuma. Vemos por ejemplo acá emulsión que la fase dispersa es el líquido y la fase dispersante también es líquido. Y ejemplo vemos aquí estos que son muy comunes, los coloides. Nosotros los conocemos en nuestra vida cotidiana porque interactuamos con ellos, aunque no sabemos que están tratando de coloides. Aquí por ejemplo podemos ver ese tipo de coloides que están en la postería, en estos cortes. Aquí vamos a conocer la importancia de los coloides y la aplicación, ¿verdad? Como hay ejemplos, por ejemplo, de los suelos, en la industria farmacéutica, en el medio ambiente y en productos químicos. Nos aparece el apartado de ponte a prueba. Recuerden que estos solo son ejercicios prácticos y que al final se encuentran las respuestas de estos. Estos no tienen ninguna ponderación, pero es de fácil para analizar y estudiarlo y poder contestar en las tareas de la semana. A partir de acá, en literarse tareas de la semana, esto sí es lo que me van a copiar en su cuadernito de trabajo. Tiene el número uno en un experimento que vale siete puntos. Este experimento yo lo voy a hacer en el siguiente video para que usted pueda anotar las observaciones en su cuaderno y me va a realizar el dibujo del experimento. Ahí los esquemitas, ¿verdad? En este caso, los vasitos los va a realizar y va a mencionar de las observaciones en su cuaderno, sí. ¿Cuál es la fase dispersa y cuál es la fase dispersante en el experimento? Y el número dos, falso o verdadero, vale tres puntos. Para contestar estos enunciados, usted tiene que analizar y estudiar todo el contenido de la guía. Y aquí están las respuestas del literal deporte a prueba. Y si ustedes quieren reforzar sus conocimientos, pueden entrar a este enlace. Esto ha sido todo por esta guía. Recuerden que van a observar más adelante el video del experimento de coloides para que puedan contestar. Recuerden acatar las medidas que nos brinda el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y obedezcan a sus facultades. Hasta la próxima. Gracias.